un saludo muy especial a todas y a todos para los que no me conozcan mi nombre es dus y estaremos reportando desde el santuario y viendo la composición de las zonas en el modo élite para esta semana si están interesados o interesadas quédense conmigo ceratito y vamos con esas zonas la zona 1 es este mapa en una nave corpus con grineers de la fortaleza cuba aunque sus niveles no son nada del otro mundo tengan mucho cuidado ya que emplean armas diferentes al resto y pueden hacerte mucho daño fuera de eso nada extraordinario la zona 2 es en la tierra este mapa es muy común en las misiones de sabotaje y la facción que lo ocupa son los corruptos nada del otro mundo pero eso sí el lugar es grande y los enemigos pueden dispersarse un poco por lo que planificar una ruta que se extiende a través de las áreas más pobladas ayudará a mantener esa eficiencia a tope la zona 3 es en un galeón grenier con corpus dentro este mapa es común en las misiones de defensa móvil por lo que no debe suponer mucho problema aunque debemos tener cuidado al entrar ya que en el lugar donde aparece el portal los enemigos tienden a juntarse y si no actuamos rápido nos volarán la cabeza apenas se haya expirado el tiempo de invulnerabilidad la zona 4 es este mapa de eris con greniers en el menú muy pequeño lo cual es ideal para lidiar con esta facción que tiende a esparcirse por todo el lugar como nota particular acá encontraremos a los nooks y como el espacio es tan reducido ello les facilita el trabajo por lo que mucho cuidado no solamente hace mucho daño sino que sus bolas tóxicas nos harán más lentos la zona 5 es en el vacío con infestados bastante fácil y sin muchas complicaciones este mapa es uno de los mejores para andar solos en el modo élite no es ni muy grande ni muy pequeño ni presenta caídas al vacío ideal para movernos por todos lados y aumentar nuestra colección de cabezas infestuches la zona 6 es este mapa abierto corpus también con infestados su tamaño es un problema pero por suerte los infestados tienden a hacer la mitad del trabajo por nosotros no obstante incluso con esta facción en el lugar podemos perder algo de eficiencia debido a lo enorme del mapa mismo pero si jugamos nuestras cartas con cuidado no debe ser mucho problema la zona 7 es en urano con greniers este mapa también nos puede aparecer en el nodo mariana en la tierra pero su presencia predomina en urano acá no hay mucho que decir eviten caer al río tóxico y muévanse de un lado a otro de este lugar el cual es pequeño y eso facilita que los enemigos concentren el fuego en ti por lo que la movilidad es clave por último la zona 8 y es en la temida fortaleza cuba por suerte es con infestados y el mapa no es muy largo eso sí se extiende a través del subsuelo del asteroide por lo que recomiendo restringir nuestra área de movimiento sólo a la superficie ya que la eficiencia acá se pierde con mucha facilidad y la necesidad de eliminar enemigos constantemente hace que tengamos poco tiempo para andar explorando y así llegamos al final de este reporte nuestra corresponsal en el campo la siempre sagaz candy candy y nos informa que migraciones en medio de una partida del modo élite hace que las zonas puedan variar pero según informa también estas ocurrencias han disminuido considerablemente en los últimos días al parecer el flujo de trinities suicidas se mantiene y en adición podemos esperar un incremento en la concurrencia de equinox destrozadores de masas esto ha sido todo por hoy cuídense de la armada de los razorback preparen sus consolas para las bestias del santuario que ya ha sido enviada a certificación que el lag no los afecte y que mamá espacial les acompañe recuerden que este segmento está patrocinado por mí así que suscríbanse al canal hagan esa cosa con la campanita y todo lo demás ha sido un placer informarles que pasen una excelente semana nos vemos a la próxima chao chao